¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo, en el Sekiro, las sombras las pichan doble. Voy a ir cambiando el título que me aburre. En el capítulo anterior, llegamos a este punto y nos encontramos un... yo diría que más boss que miniboss. Aunque tiene el mismo número de barras de vida. Así que no sé. Si se mueren, no creo que haga falta lo de hacerles el ultimo. Pasamos por aquí arriba y dimos la vuelta hasta el lago, ignorando a toda esta gente. ¿Hay casas por ahí? Me pregunto si habrá objetos o algo. Igual sería buena idea pasarme a mirarlo, pero eso será otro día o en un rato si consigo... Está bien lo de no tener que fijarme en la estamina. A correr. Al lago. En algún momento por recorrer sobre el agua o algo. Seré muy de ninja. El último día tuve el problema de que... Mira, puedo entrar aquí dentro. De que hubo un montón de enemigos... De que hubo un montón de enemigos alrededor del borracho, del yuzo. ¿Yuzo? Yuzo. Ah. Alrededor de ese señor. Vamos a intentar primero matarlos. No. Alejarme. Y luego ir a por el borracho. Creo que esto ya lo hice en su... Venga, uno. Siguiente. No para acá. También resulta que si mantengo pulsado el botón de... De desviar, bloqueo. Cosa que yo no sabía. Que es como súper básico y... No me suena que me lo hayan dicho en ningún momento, sinceramente. Es posible que haya ocurrido. Yo aquí ya he estado. Hice esto antes de acercarme. Gente por ahí. Gente por allá. Y al otro lado. Vamos a ir primero por aquí. Igual puedo pillar a yuzo por la espalda o algo. Ahí veo su cabecita. A ver si hay alguna puerta por aquí. No. ¿Esto? No. Bueno, pues... Bueno, pues... Más o menos lo que ya tenía pensado. Matar. Atraer a otro sitio. Matar. Hasta que no queden minios. Luego llamaré al NPC. Que sigue ahí. Ajá. Se vuelve a salir. No sé si es porque es una memoria o algo. Es una memoria, pero estoy consiguiendo objetos que luego traigo presente. Es un poco rara la mecánica, pero bueno. A la mierda. Yo te mato. Uh-oh. ¡Ay! Me voy a correr. Venga, tú. Uno. Ahí. Me voy, me voy, me voy. Recojo las moneditas. No, yuzo, tú no vengas. Yuzo, no. Yuzo, vuélvete a tu casa. Uy, ¿me ven esos? Vamos a ir para el otro lado. Estos son llamas, no. Las llamas no me gustan. Vamos a poner el hacha y a cargarme a este tío. ¡Ay, mierda! He cambiado de arma. No. No es lo que quería hacer. ¡Ah! ¡Ah! No. 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 A ver, ahí está. Uy, que viene el yuzo. Venga. Venga, 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 venga. ¡Ah! Fuck. ¡Ah! Venga, venga, ya está. Vale, a cascar. ¡Eh! Estoy tranquilo ahí, eh. No se mueva. ¡Eh, mira! ¡No! No, NPC, no. No hagas el burro. Vale. Vamos a ver si puedo... ¡Eso está mal. Ay, no, no. Quiero cambiar. No. ¡Ah! A ver si con este... ¡Epa! ¡Epa! ¡Ay! ¡Ah! ¡Mira! ¡Y! ¡Bum! ¡Ay! No. ¿Me ha pillado? No. Este señor sí que vivo. Ah, mira. ¡Au! ¡No! ¡Ah, mira! No, este no. ¡No, no, no, no! Vale. ¡Ah! A ver si... No sé si... Señor. Señor, venga aquí. ¡Ah! Doble. No me lo esperaba. No. Señor. Señor, necesito su ayuda aquí. No se puede entender que... Viniera... No. Señor. No envaine. Mal. 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 ¿Qué es esto, veneno? Bueno, pues nada. ¿Qué es esto, veneno? ¿Qué es esto, veneno? ¿Qué es esto, veneno? ¡No! ¡No! No resucita. Me ha visto. Bueno, tendría que haber hecho todo esto. ¡Ah! Mi plan. Mi plan perfecto. ¡Ah! A ver. Estoy sin... No le he hecho nada. ¡Ah! No, 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 no. Vale. Prueba a morir otra vez. Y si... Problemas. A ver. No. Eh. ¡Ah! ¡Au! Eh... No. Creo que esto no. Esto no funciona. Mejor me voy. Vale. No he conseguido nada todavía. Me vuelvo al templo. Corre. Corre. Corre, 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 que viene, que viene, que viene, que viene. Vale, creo que voy a... Igual avanzo un poco más por el otro mapa Antes de seguir pegándome con este tío Y no puedo conseguir más vida o algo por el estilo Sí, creo que voy a avanzar un poco más en... Con un poco de suerte conseguiré, no sé, alguna otra semilla de calabaza O... Contraataque con patada voladora Conseguir más... No, conseguir más experiencia para tener más habilidades también También me parece bastante buena idea Habilidad pasiva que reduce la capacidad del enemigo para recibir objetos sigilosos Pues yo me voy a coger esta Sí, ya la tengo Dísimolar sonido, otorga la habilidad pasiva y a suprimir sonido Habilidad pasiva que recibe el ruido del movimiento y dificulta que el enemigo te oiga Moverse en silencio es parte de lo que te define como shinobi Ojos de shinobi, otorga la habilidad pasiva a ojos de shinobi Aumenta el daño infligida a la postura al efectuar un contraataque mikiri Los ojos de un shinobi no siguen la espada sin anticipar su movimiento Permanecer imperturbable incluso ante su aterrador filo es clave para la victoria ¿Tú? ¿Tienes más información? ¡Eh, sí! ¡Uh! ¡Venga, tía! Vale Uh, kunai fantasma Kunai utilizado por la mariposa Que sirve para mejorar el shuriken cargado Al lanzar el kunai, éste emite un sonido y deja una estela de mariposas fantasmales Desde pequeña la mariposa ganó experiencia en el bosque de Osui Lejos de la civilización por la senda de Tozan El bosque lleno de neblina y engaños es ideal para técnicas ilusorias ¿Pero de qué me sirve exacto? ¿Hace más daño? ¿Distrae a la gente? ¿Para qué sirve exactamente? Bueno, vamos a ver si conseguimos ahorrar o algo ¡Uy! Información, da mi información ¿Cuánto dinero quieres? Bueno, no es dinero Espera Entonces lo que quieres es información de mis enemigos Para saber qué darles para equiparles mejor Aquí hay un conflicto de intereses Bueno, supongo que habrá alguna conversación en alguna parte que me diga esto Pero, a ver No me parece Una super idea Ahí parece que puede haber una conversación Ahora ¿Alguien ha querido rescatar? Es verdad Eso lo ponía en el cañón de fuego Los ojos rojos temen al fuego Espera, entonces ¿A quien tenéis atado Es un enemigo mío también? Entonces, no sé si ¿Qué? 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 ¿Qué sigue eso? Y... ¡Olejo! Joder, ha costado reaccionar, ¿eh? ¿Eso es lo que tenéis atado? Creo que lo he visto en alguno de los vídeos de Monstra De las demos y demás Sí que tiene los ojos rojos, sí Sí, le teme al fuego Uy, cómo mola Cómo molan los cambios de brazo, en serio De los Shurkins no se ve mucho lo que es Y no tengo lanzallamas Voy a acercarme No, 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 no No habría alguna forma de... Hasta ahora Parece que allá No me he visto Igual puedo Igual puedo No 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 parece que pueda subir Vale, creo que tengo que cargarme este pavo Para Ah, no, espera, hay un camino por ahí Para que sí No, 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 no parece Ahí hay alguien Que yo lo he visto A ver A ver si consigo un camino alternativo Ahí está Ah, un objeto Unibus de riquezas Pues vale Parece que efectivamente tengo que Enfrentarme a este bicho Hola Uy Los ataques de garra no se pueden desviar Cuando te agarran no hay forma de evitar sufrir daños graves Los ataques de garra del enemigo se pueden esquivar con un paso lateral Hasta los ataques más fuertes son inútiles si no llegan a conectar Vale Uy, uy, uy Ahí ha salido el gancho A ver Au Eso no era un ataque de garra no A ver, vamos a probar esto Mira ¿Le he tirado el aceite? Sí Ah Me voy a quedar sin Ay Ah, mira Tenía que haberle dado Ah, no Au A ver, suscita rápido No Mira, me he cogido Me he cogido Au Au Me ha dolido Perdido al muer Quiero que es la primera vez que muero definitivamente Es posible que haya estado huyendo todo el rato Y no sé A mí no me parece mal No morir Al morir pierdes la mitad de la experiencia hasta el siguiente punto de habilidad y de los sen que lleves Lo que pierdas desaparece para siempre No hay método conocido para evitarlo Sin embargo, podría ser posible por la gracia de los dioses o de Buda Ay, no Yo estaba ahorrando dinero Y aquí no puedo llegar hasta mi cadáver Y... De verdad que le cuesta, eh Reaccionar a pesar de que me acabo de cargar a su colega Antes le he saltado a la cabeza y me he despistado y no le he atacado No sé, esperaba Esperaba algo más No sé ni qué he hecho yo para A ver Voy a tirarle el aceite Y el fuego A ver Intenta agarrarme, porfa Please Au Eso no ha sido agarrarme A ver Opa Voy a curarme Opa Opa Un poco más ¡Uepa! ¡Ahí va! Y... Curarme Ay, mierda, mierda Ah, mierda, no, este no Aquí, este Ah, me he quedado sin fuego ¡Me he quedado sin fuego! ¿Por qué me he quedado sin fuego? ¡No! 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 ¡Ay, que son dos! ¡No! ¡No! Venga, venga, venga ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Me he equivocado, eh ¡Botón! ¡No! ¡Este no! ¡Ah! 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 No sé exactamente para qué sirve él Yo he esquivado Pero vale Y Se va a dar dos Uno, dos ¡Ey! Bueno, pues nada Mmm Esto no va bien Tampoco ha ido súper mal Tengo que mirar mejor esto Ayuda invisible ¡Ah! Ah, pues Vale, esto es lo que hace que no pierdo Al morir pierdes la mitad de la experiencia de la habilidad y de la zen Pero hay un modo de evitarlo en raros ocasiones Con la ayuda invisible de los dioses y de Buda Podrías evitar esta pérdida Puedes ver la probabilidad de recibir ayuda invisible en el menú de pausa Abrir el menú de pausa Ah, ayuda invisible, 30% Oye, pues Me habría ido mejor antes, pero es bienvenido Eh... Ahora vamos a gastarme el dinero Dinero Gastarlo 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 Si este tío muy claramente está aquí para esto Está aquí específicamente para esto Para que me gaste el dinero antes de enfrentarme a este tío Pues la cosa es De este tío Vamos a ver si No Vale Si yo de este tío huyo Cuando vuelvo ¿Qué está haciendo? ¡Hijaja! ¡Fantástico! Pero... Ah, me pongo a su espalda ¡Ah, es el arreo! Pues no Si no he cogido al final Yo el arreo ¡Au! Oye, ese desvío en el aire ¿Qué tal? Bueno, a ver Curar A ver Aceite Y fuego Au A ver Espera Curarme Primero Llamas Juego A ver A ver No No Me ha matado Ah, mierda No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hostia, es que ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Cómo lo he hecho? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué ha salido eso? ¿Por qué le he esquivado? ¡Oh! ¡Uh! ¡Yeah! Mmm Todo como estaba previsto Cuenta de oración Una cuenta de oración suelta Si ofreces cuatro de ellas en un ídolo del escultor Aumentarán tus vitalidad y tu postura máximas Actualmente el lobo tiene tres Esto ya lo había hecho en otro vídeo, creo ¡Oh! Habilidad pasiva que aumenta el efecto de los objetos de recuperación El conocimiento médico es vital para la supervivencia Es inevitable resultar herido en combate La única forma de aprender es enfrentarse a enemigos dignos O sea, esto lo he conseguido Esto lo tengo Tengo esta habilidad ¡Oh! No tengo que comprarla Simplemente la consigo ¡Yiii! Pues me ha valido la pena Esta puerta sigue cerrada Siempre Siempre ha estado ahí eso Desde el principio Podría haber subido Y no Y no No me habrían visto Bien 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 Esta Saberlo En fin Esto ha sido muy estúpido Creo que lo ¿Vídeo de medio de horita? Yo creo que Sí, para no cansar Yo creo que no hay vídeo de medio de horita Este ha estado bien Un intento de uso Y me he cargado a ¿Os habéis quedado con el nombre? Porque yo estaba Flipando Creo Creo que no me he fijado en su nombre En ningún momento Solo veía sus barras de vida Y Sus dientes Cada vez que me agarraba Mmm Me voy a enseñar en caderno Ah En el siguiente vídeo Bueno, ¿ahora que me puedo curar más? Y que me he cargado a este tío Yo creo que le tengo ganas al otro Igual Igual voy Sí, sí Pero esto será en el próximo vídeo Gracias por ver hasta aquí Y hasta la próxima Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!